Continuamos, detrás del telón. De que solo con ver ya estábamos súper antojadas ahí de todo lo que vimos. Y bueno, me supongo que estas son las especialidades de aquí, de la casa, ¿verdad? Sí, tenemos un restaurante de tres tipos de cocina. Cocina mexicana, internacional y italiana. Entonces, los jueves tenemos buffet italiano de 2 de la tarde a 7 de la noche. Buffet muy completo. Tenemos pizza, pastas, ensaladas, cremas, sentamos muy bien y buen precio. Y damos un clericoc para cada persona. Y tiene incluida esta posta también. Lo tenemos los sábados, lo tenemos los jueves y los sábados también. Los sábados y domingos tenemos desayunos en buffet, que es desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, tenemos todo completo, el menudo, barbacoa, lo que le guste, aquí lo entra en la laguna. Y es que todo se ve súper rico, ¿verdad? Sí, aparte de eso, bueno, tenemos un menú nuevo y también tenemos nuestro salón de banquete. Tenemos dos salones de banquetes, el salón 1, que es más que tu empresaria y social, y el salón grande, que es un todo que tenemos afuera muy bonito para 250 personas. Aparte, contamos con el servicio de hotel de 24 habitaciones. Entonces, bueno, es un hotel nuevo prácticamente, pues lo van a ir conociendo poco a poco. Ok, chef, cuéntenos. ¿Qué es lo que más piden aquí? ¿Que usted se ha dado cuenta qué es lo que más les gusta o qué es lo que más dicen? Vamos a pedirnos este desayuno o esta comida. Bueno, para desayunos tenemos los chilaquiles cremosos, con salsa cremosa. ¡Ay, qué rico! Y lo tenemos con elote, lo tenemos con cualquier guisado, chicharrón prensado. También tenemos las gorditas azules, que es como que... Sí, que estaba viendo la forma de la gordita, ¿no? Sí, llevan chilaquiles adentro y llevan chicharrón de cachete. ¿Esa es alguna especialidad de algún lugar específico? No, lo inventamos nosotros aquí. ¡Ay, mira! Es creación. Vamos recopilando cosas de cada parte. Y el sabrosito, ¿qué es? El sabrosito es un mollete, ¿no? Lleva chilaquiles. ¿Pero es de pan francés? Es de pan francés, sí. Pan francés, mantequilla, se le pone el frijol, el queso, se gratina, se le pone el mollete, se le pone chilaquiles rojos o verdes arriba y un huevo arriba montado. ¡Ande, le pasé lleno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, pues que está muy variado. También ahorita que nos platicaba el buffet de los desayunos, ¿verdad? ¿Son diferentes siempre o siempre? No, siempre. El buffet italiano siempre lo variamos. Las patas son distintas todos los fines y todas las semanas. En la misma semana sí tenemos lo mismo, pero el tifado variando en la semana. Sí, luna, el martes, el viernes van a cambiar. Las pizzas son diferentes, las patas son diferentes, todo lo que son del buffet italiano. Y también en los desayunos también. Pero sí tenemos una carta básica aquí. Que son lo que manejan como las especialidades, ¿verdad? Sí. ¡Qué rico! Y en la pizza, bueno, ahorita que nos decía del buffet italiano, pues me imagino que hay mucha variedad también en las pizzas. Sí, tenemos las pizzas gourmet y las pizzas clásicas, que siempre son las típicas que piden. Pero las pizzas aquí son hechas de masa madre, es una masa especial, que es una mezcla que va a hacer nuestro pixólogo, el Emanuel, que él se encarga de hacer las masas. O sea, no es la típica pizza. No es la típica pizza, no. La masa ya la van a probar porque vean que es verdad. Bueno, ya un amigo aquí le con las probó ya y le gustó mucho. Sí. ¿Y los costos, por ejemplo, el buffet? El buffet vale 229 pesos. Entonces está súper bien, o sea, por todo lo que... Sí, muy bien. Y todo lo que incluye gourmet. Y el desayuno 179. Sí, y está súper bien, ¿verdad? Van a probar cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Y tenemos los diferentes tipos de café, también tienen los diferentes tipos de café, cappuccino, frappuccino. Una variedad de café también tenemos aquí. Sí, pues, o sea, la verdad es que, o sea, hacerles una cordial invitación para que vengan a probar. No se van a probar, no se van a aburrir porque tienen mucha variedad, entonces vengan a coger. Vengan a desayunar, a comer. Y para los eventos, bueno, cuando estamos con las habitaciones del hotel también, si se quieren quedar aquí, a veces después de su evento, que no los agarren los fiscales de tránsito. Es una gran opción, la verdad, cualquiera de los dos espacios. Y los habitaciones también pueden traer animalitos, también, de las abiertas. Ya ven, o sea, no en todos los lugares ni al pueden, no, no se puede. Y la verdad, el ambiente está bien cálido, bien bonito, ahorita que entramos al restaurante, la verdad. Y estamos bien ubicados también en el centro. Súper céntrico, o sea, estamos aquí en Allende, Colonia Centro, ¿verdad? Entonces, a unas cuadras de un hospital muy conocido de aquí. Aquí es aquí nada como un Ford. Sí, somos muy famosos, bueno, son muy familiares del hospital también. Como se llama Andalucía también, se llama Andalucía. Sí, aquí, bueno, sí es cierto, aquí están. Porque los sabores se llaman, los sabores Andalucía. Andalucía. Y los salones se llaman Casa Andalucía 1 y Casa Andalucía 2, que son los dos salones. O sea, aquí quedó todo cerquita. Bueno, bienvenidos ustedes aquí. No, muchísimas gracias por habernos recibido, Chef. Y pues la verdad, si vengan aquí a todo lo que son los sabores Andalucía. Y bueno, pues saludos, están muy bonitas las instalaciones. Y gracias por habernos dado la oportunidad. Ahora sí que son nuestros padrinos, ¿verdad? De locación, de nuestro primer programa, de nuestra casa. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí te educas siempre. Gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos a un corte otra vez. Continuamos. Detrás del telón. En un momento regresamos. Detrás del telón. Estamos ahorita viendo la cartera nueva de lo que vamos a hacer. Estamos viendo que vamos a tener una visión nueva de poder traer mejores, no mejores, un abanico más grande de gente, de eventos. Tenemos un impacto diferente en la sociedad. Este año, por ejemplo, este año, por ejemplo, vienen eventos grandes. Ha faltado difusión por parte del teatro, ¿cómo se van a hacer ahora las ruedas de prensa? Anteriormente eran muy seguidas. Ahora vemos que es un poco más lejanas. Viene, por ejemplo, un evento de Candlelight, que es un evento muy grande y que siento que falta algo de difusión. O sea, ¿cómo se va a manejar ahora? Eso, qué buena cosa es ese tema. Yo creo que es fundamental la presencia de ustedes. Por eso queremos tener muy buenas cosas. Nos ayuden a cumplir. Efectivamente, si ustedes se fijan, ahorita tenemos una nueva directora que acaba de entrar en noviembre. Y pues bueno, siempre que uno es nuevo, comienza a hacer proyectos, planes. Y efectivamente vamos a comenzar a hacer ya un rol en el más ruedas de prensa. Y este es de ir a un espacio. Comenzamos a tener un acercamiento con ustedes para difundir más. Nuestro propósito es difundir porque creo que siempre es bueno estar mejorando. ¿Ya se tiene agenda aquí? Estamos trabajando en ella, sí. ¿Qué proyectos o qué eventos podrían destacarse para esto? Yo creo que ahorita vamos a ir platicando. Sí, acabo de entrar y vamos a ir platicándolo. Pero uno de los proyectos, bueno, la camarata cumple 30 años. Y hoy en día estamos programando la camarata. Ellos se lo dirán, ¿verdad? Pero el teatro va a estar participando. Como recinto inicial, ¿no? De la telecamarata. Aquí nació la camarata. Y tenemos la afortuna de tener otra vez aquí. Este año, ¿cómo se presentan los presupuestos? Sabemos que 2023 cerraron con grandes eventos. ¿Cómo se encuentran ahorita en tema de números? Lo que es el patronato. Sabemos que también una directora tuvo algún tema legal. ¿Cómo se encuentran ahorita en ese aspecto? Fíjate que nos sentimos bien. Yo creo que siempre hace falta. La cultura siempre requiere muchos recursos. Y no es, no mucha gente le mete la cultura. Los gobiernos, tenemos el apoyo de los gobiernos, tanto municipal como estatal. Se van a agradecer con ellos. Y ahorita estamos comenzando el año precisamente viendo los presupuestos de este año y viendo en qué manera podemos participar. Y quiero que nos puedan, pues a base de qué manera nos van a apoyar. ¿La definición de la directora, Alejandro Martínez, se consensó a través de una adverna? Así es. Sí, tuvimos mucho tiempo y diferentes. Se entrevistaron a muchas personas. Las personas que tenían el perfil, las cualidades. ¿Qué condiciones está el teatro, los proyectos de emprendimiento? El teatro está en muy buenas condiciones. Eso no lo vemos. O sea, estamos siempre constantemente invirtiendo en todas las cositas que salen. Háblenos sobre la experiencia de la nueva directora, señor Están Amado. La experiencia de la nueva directora, pues como entras siempre que entras a un lugar, pero que comienzas a ver las cosas, es una persona que tiene toda la capacidad. Digo, el patronato, lo que viene siendo la maestra directiva, nos dimos a la tarea de buscar una persona que tuviera el perfil. ¿Y cuáles fueron las características que destacan de su experiencia laboral o de su experiencia profesional? De todo. Todo, te vas viendo todo y lo vas a analizar. ¿Cuáles fueron? ¿Podría mencionarnos dos, tres? Una persona sumamente organizada que tiene la capacidad. ¿Y experiencia y vínculo con generadores artísticos, creadores artísticos de la región también los tiene? Sí, pues la región, como ya estuvo afuera, obviamente la región lo vas haciendo, ¿sí? O sea, tienes, cuando tienes las herramientas para hacerlo, pues no es un problema que puedas hacerlo. ¿La Secretaría de Cultura viene la semana que viene? ¿Son a los dos, ¿no? En eso estamos. ¿Habrá alguna petición en el equipo de universidad? Sí, hay peticiones. ¿Cuáles son? Pues, de todo, el apoyo, más que nada, pedirle el apoyo porque sobre la marcha van saliendo muchas cosas. ¿Habrá proyectos, había proyectos como el teatraler, qué hay en estos proyectos? Esos proyectos fueron hace mucho tiempo, se acabaron los recursos, ahorita estamos tratando de ver con el municipio, ver si podemos volver a revivir ese tipo de teatraler y otro más. Es un gran reto mantener el teatro, sabemos que es el segundo a nivel nacional más hermoso, pero, obviamente, también es tratar de mantener ese toque. ¿Se requieren mucha ilusión más de mantenimiento? Sí, de verdad, sí. ¿Cuánto va a estar en la petición? No, no es bueno, es que no, no te, es dependiendo, en algunos años se usa más, no se usa el mantenimiento a la pintura, o todo, es un variado presalto. Y aparte que tienen que seguir el mantenimiento de lina, de lina, de lina. Así es, sí, no vamos a meterle más o las pinturas, no más, porque quiero mantenerlo. ¿Ese es el que tiene una significación de apoyo al camino para este año? Sí. ¿El gobierno del Estado, con el honor de Jiménez, se trató en ustedes, sin recursos, ya que la fe, geográficamente, los ha dejado sobre? Así es, fíjate que sí, Manuel López se platicó con el gobernador a finales del año pasado. Y de todas las emisiones, te voy a ayudarlos. ¿Convocar una iniciativa privada o alguna estrategia que, digamos, rompa los esquemas para encontrar nuevas soluciones? En eso también es una de las cosas que tenemos en mente. Siempre la iniciativa privada ha participado, si se fijan, los españoles, algunas empresas siempre están presentes en la cultura. Muchas gracias. Continuamos. Detrás del telón. Regresamos del corte y ahorita también tenemos aquí con nosotros un gran invitado que estábamos platicando, ¿verdad, Alejandra? Sí, porque ahorita es justo la época donde empezamos a querer cumplir nuestros propósitos de año nuevo, con el ejercicio, la dietita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justo nuestro invitado a eso viene, a platicarnos. Sí, porque la verdad es que a poco no en estas épocas decembrinas, o sea, no podemos limitarnos y comemos de todo y después tenemos en enero para hacer milagros. Yo no sé, pero yo por la época, no nomás decembrina, hay medio que le anda a uno pecando. Y bueno, hoy nos acompaña aquí en el programa, tenemos un gran invitado, él es el licenciado Mario Martínez, él es pues licenciado de nutrición y también es entrenador, coaching de lo que viene siendo el gimnasio del cual él es propietario, ¿qué se llama? Work on. Ok, bueno, hoy nos da mucho gusto tenerte aquí en el programa Mario, y ahorita que estamos platicando esto, platícanos, o sea, de la importancia que es el cómo debemos nutrirnos bien, porque bueno, por lo regular también no comemos en nuestras horas muchas veces, no comemos lo que debemos, cómo debemos alimentarnos, entonces platícanos cómo puede ser una alimentación sana para podernos mantener en forma y obviamente ahorita más adelante nos platicas. Realmente que sea balanceada, porque luego no conocemos ese término. ¿Cómo puede ser balanceada sin llegar a esta parte donde sufrimos y que si es dieta y que si no podemos comer lo que sea? Ok, sí. La principal, creo que la principal causa, bueno, dentro de lo que me ha tocado con mis pacientes, lo principal en que se batalla o más bien son las malpasadas. Las malpasadas es lo que la mayoría de la gente en cuestión de tiempo o en cuestión de prisas se malpasa mucho y a lo mejor mucha gente piensa, pero es que ¿por qué? Si casi no como y así, pero pues al contrario, eso nos perjudica aún más. ¿El por qué? Porque nuestro cuerpo va almacenando grasa para poder subsistir, como quien dice, en esa etapa en donde nosotros lo tenemos en un ayuno prolongado. Entonces, esa es una de las cosas más comunes que hay hoy en día. Para llevar una dieta balanceada, más que nada, se les recomienda, pues primero que sepan todo lo que son los, este, cada alimento, lo que son los carbohidratos, la proteína, los lípidos y no mezclar tanto. Por decir, aquí la comida mexicana sobre todo, estamos acostumbrados, por decir, a hacer el guisado y el siempre se acompaña o con arroz o con ninguna pasta, pero aparte le agregamos la tortilla, entonces, sí, o pan o cosas así, entonces ahí ya estamos agregando demasiado carbohidratos, o sea, no es mala la tortilla como tal, porque dicen, no, es que la tortilla engorda, pues no, siempre y cuando se consuma moderadamente. Si vas a comer a lo mejor arroz, pues ya no metas tortilla, ya no consumas tortilla o viceversa, si ya consumiste tortilla, pues ya no consumas tanto arroz o mezclarlo para tener una porción. También siempre, pues, sí es bueno también tener, este, las verduras, este, que son, este, una fuente donde nos van a ayudar a ralentizar un poco nuestro organismo, ¿para qué? Para que se haga un poco mejor el proceso de la digestión y se aprovechen mucho mejores los nutrientes, ¿sí? Para eso es el, las verduras, las verduras, este, por lo regular, siempre se recomienda acompañarlas de vitamina C, en este caso, si se acostumbra mucha gente a ponerles un poquito de jugo de limón, entonces eso es bueno porque nos ayuda a absorber sobre todo el hierro que trae, este, las verduras, ¿sí? ¿Cuál es la importancia, perdón, este, de ir con un especialista? O sea, ¿por qué no queremos hacer dietas de las que vemos en internet, de las que nos platicó la amiga, etcétera? Entonces, ¿cuál es la importancia? Porque sabemos que no todo es para todos. Sí, exactamente. La importancia de ir con un profesional de la nutrición es porque no todos, por decir, ella no va a consumir lo mismo que yo, ni usted va a consumir lo mismo que yo. Entonces, dependiendo la actividad que haga en el día a día, si este, se ve mucho, por decir, la actividad que tiene en cuestión, la actividad física, a lo mejor actividad de trabajo, si tu actividad de trabajo a lo mejor es estar en un escritorio, no va a ser las mismas calorías gastadas que un, que alguien que esté, por decir, en la obra, entonces eso sí varía mucho, cada quien, por eso la alimentación es, este, es individual, no se puede como que un grupo mezclar, pues no, ¿verdad? Entonces, aparte también porque cada quien tiene sus necesidades y no todos tenemos, pues, en la misma complexión, los mismos, este, vamos, los mismos, este, metas, ¿sí? A lo mejor alguien quiere adelgazar, alguien quiere subir masa muscular, este, alguien quiere subir, a lo mejor, algo de peso por salud, quiere bajar de peso por salud, entonces hay muchos que, pues, el profesional de la salud, así es. Ok. Y por ejemplo, ya ves que siempre también acerca las frutas, que son los azúcares, ¿verdad? Que por lo regular, ahorita, pues, sabemos que existe mucho por lo que consumimos, de que después se vienen enfermedades como la diabetes, que ahorita, pues, yo creo que aquí en la Comarca Lagunera y en México hay mucha enfermedad de diabetes. Bastante. El, el, como a veces también te empiezan en redes y en todo, de que no, que no comas azúcar y que las frutas nada más se deben de comer hasta tal hora y, o sea, ¿tú qué sugieres? Digo, a mí me encanta la fruta y a veces, yo no sé, igual en la noche se me antoja una manzana y yo no sé si a veces sea correcto andar comiendo fruta. Sí, fíjate que yo he escuchado, de repente, este, como que dos diferentes, ¿no? La parte donde te dicen, no, es que la fruta en la noche se convierte en grasa y luego hay dietas que te dan donde sí puedes consumir fruta, más no sé si tenga un horario específico. No tiene un horario específico, lo que sí es de que su dieta, pues, como les digo, está adecuada al día. Entonces, dentro de, dentro del día, ahí ya está agregada la fructuosa que tú necesitas durante el día, ¿no? ¿Sí? A lo mejor se te agrega toda la fruta, no sé, un ejemplo, a lo mejor a las 12 del día o se te puede agregar a las 8 de la noche, ¿sí? Pero ya estás consumiendo lo necesario del día, te digo, también depende de tus actividades, a qué hora duermas, a qué hora te levantas y todo eso. Pero entonces sí variaría, depende de la persona, de la necesidad de la persona, si se la puede consumir en la noche o mejor a esa persona, tú dirías, no, se la vamos a dar. Por decir, alguna persona que entrena en el gimnasio o entrena cualquier tipo de deporte en las noches, 9 de la noche, normalmente son corredores de 9, 10 de la noche, llegan y cenan, pues, si se les recomienda alguna fruta para que, pues, para que él se active otra vez, ¿no? Y así, pues, no pasa nada. Oye, ¿y cómo es eso de ahora de lo que le llaman también el ayuno intermitente? Ah, sí. O sea, de que también es como que... Yo tengo que ser sincera, sí me funcionó, pero, por ejemplo, lo dejé de repente y chin, ahí ya... El rebote. Sí, las consecuencias. Y me funcionó más de un año, ¿eh? Muy bien, pero sí cambió mi... O sea, todo. Cambié la rutina y lo dejé y fue muy mal. Bueno, con el ayuno intermitente, esto, voy a ser sincero, no estoy muy, este... enterrado del tema porque en lo personal yo no lo considero tanto en mis pacientes precisamente por el tipo de rebote que da porque es un sistema en el que bajas demasiado rápido de peso. O sea, ese también es para cierto tipo de personas, no todas las personas lo pueden llevar. Las personas que llevan un ayuno intermitente deben de ser personas con un sobrepeso, pues, elevado y que tengan, que tengan que bajar de peso en un tiempo determinado por salud o por indicaciones médicas, ¿sí? Entonces, este, en lo personal yo no, este... No lo recomiendo. No lo recomiendo. No lo recomiendo saludar. Es una dieta balanceada. Una dieta balanceada que se la lleven. Pues tranquilo, como debe ser. Lo saludable es de uno a dos kilos por mes, ¿sí? Pero pues, a nosotros la verdad se dice, ah, un kilo por mes, ¿no? ¿Cuándo quieres un kilo por semana? ¿Quieres un kilo por semana? Ah, acostumbrado a eso. No lo alcanza a procesar cuando ya... Ajá. Entonces, ya otra vez cambia su alimentación y su cuerpo regresa a donde es feliz, como quien dice. Ah, sí. Tomen nota a todos, ¿eh? Y ahorita, por ejemplo, también, o sea, cuando ya lo complementas con una rutina de ejercicio, porque hay quienes, o sea, la verdad no les... que yo sé que no les gusta hacer ejercicio, pero solo quieren manejar una dieta y van con el nutriólogo. Pero, o sea, háblanos de la importancia de cómo también tenemos que combinarlo con una rutina de ejercicio, ¿verdad? Ajá. Así es. La mayoría de los que entran por en estas, sobre todo en estas fechas en los gimnasios, este, pues, es gente por lo regular nueva, propósitos de año nuevo, a lo mejor que tienen, pues, tiempo sin hacer ningún tipo de actividad. Entonces, vienen comiendo, pues, lo normal. ¿Qué es lo normal? La mayoría de la gente te consume como un máximo tres, tres comidas al día. Sí. Hay veces que consumen dos comidas al día. Y mucha azúcar. Y a veces una. Y ha pasado. Y luego, por decir, en la mañana se van a veces sin desayunar, o en las tardes dicen, no, pues, voy después del trabajo. Pero resulta que salen a las siete del trabajo, llegan a las ocho del gimnasio y ellos comieron a la una o dos de la tarde. Entonces, ahí ya estamos hablando de un ayuno de cinco horas o más. Entonces, no es recomendable. ¿Por qué? Porque ahí entra aquí el catabolismo. El catabolismo es el autoconsumo del músculo de uno mismo. ¿Por qué? Porque te estás ejercitando y tu cuerpo ¿de dónde va a agarrar energías? Del músculo. ¿Por qué? Porque, pues, no trae alimento o no trae energía para poder hacer un ejercicio de fuerza. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de siempre consumir alimento antes de cualquier actividad. Aunque sea una hora, media hora antes, ya dependiendo también cada organismo. Porque no todos dicen, no, es que si como una hora antes y llego y todavía ando muy lleno. Entonces, todo es cuestión de que, pues, se vayan acostumbrando. Justo yo he escuchado eso del ayuno, este, cuando ya pasa de cuatro horas. Lo que hace es alentar el metabolismo en lugar de acelerarlo. Es por eso que decimos, es que no desayuno y nadie, no adelgazo. Pues sí, porque justo no está trabajando el cuerpo, ¿no? Está quemando, no hay de dónde quemar calorías. Ajá. Aunque... Así es, es por eso. Interesante. Oye, hablando del tema del ejercicio, este, ¿qué tan importante es saber qué es lo conveniente para cada persona? Porque luego nos queremos aventar, me pasó, este, yo acabo de regresar después de mucho tiempo. Entonces, me aviento a hacer crossfit y la verdad es que ahorita, pues, este, ya no es lo mismo que a lo mejor hace dos años, tres años, ¿qué hacía? Ejese funcionar. Porque aparte, pues, tengo una lesión en la rodilla, empiezo ahorita a resentirme. Entonces, ¿cómo saber qué es lo conveniente para cada etapa de nuestra vida? Porque sí va variando, desde que somos niños, este, hasta adultos mayores, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Va variando desde exactamente de la edad, de la etapa en que nos encontremos cada quien, este, del objetivo de cada uno también, y sobre todo de las limitaciones. En este caso, por decir, la rodilla, este, tienes tú una limitación, ya sea a movimientos o a ejercicios de impacto, ¿sí? Entonces, esos, pues, de plano, pues, se hacen para un lado, ¿sí? Este, también depende mucho de cuánto tiempo tienes sin hacer el ejercicio o sin hacer alguna actividad. Si vienes de hacer alguna actividad muy poco tiempo, pues, bueno, no es tan, tan complicado. Pero si a lo mejor en toda tu vida no has hecho ejercicio y ahora quieres hacer, este, es poco a poco, es un proceso de poco a poco irte, este, dándole interés al ejercicio. Y como de menos a más, ¿no? O cuando te tardas y antes como robot que me pasó, Mario, me puso una rutina que, o sea, regresé y no me podía ni mover, pero bueno, es que era porque me ha dejado también de, de hacerlo. Pero bueno, Mario, pásanos, por favor, tus redes sociales y dónde está ubicado el gimnasio. Y, pues, platícanos ahí un poquito brevemente de lo que se hace ahí en el gimnasio, o sea, qué es nutrición, lo que tienes ahí. Sí, el gimnasio, este, se llama WorkOn, nuestras páginas en redes sociales son, lo encuentras como WorkOnFitness, este, en Instagram y Facebook. Está ubicado en Boulevard Rodríguez Triana, número 555, local 13. Pues ahí tenemos los servicios de que son nutrición, este, fisioterapia. Tenemos, este, entrenadores, los horarios son de 5.30 de la mañana a 10 de la noche. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y qué padre que tengan, o sea, también en domingos está súper padre. Yo voy ahí, muy recomendado, este, están muy padres. Tómenlo a todos, están en oriente. Y, y pues, bueno, te damos las gracias que nos hayas acompañado, esperamos que después vengas para que nos platiques de más cosas porque está muy interesante esto de la alimentación y también del ejercicio, ¿verdad? Que nos, nos platique una rutina después que venga. Claro. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Y, bueno, nos vamos a un corte. En un momento regresamos. Detrás del telón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!